¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí bien, amigos. Pues sí, amigos, aquí les voy a decir hola. Pues aquí estoy. Sí, conecten para que me miren. ¿Dónde, amigos? ¿Cómo están? Estas colores afuera. ¿Cuál? Colores afuera. Y sí, amigos, aquí estamos. Les voy a enseñar lo que compramos hace rato. Salimos a la tienda, pero salimos con mascarilla. Porque no podemos estar así solas. No podemos salir sin nada. Miren, compramos este espejo. Fuimos a Riding, donde... La farmacia. Compramos también este, ese no. Es quiero decir que también compre esta. Esta es una crema facial para quitarse los vellos de la cara. Compré dos porque, pues, no he tenido. Por eso no... No me he quitado este vello. Miren cómo lo tengo ya. Está bien, ya... Ya está muy largo. Porque es que no he podido salir por petito. ¡Aaah! No lo veis. Eh, les quiero decir que compre dos. Dos cremas. Dos este... ¿Cómo les diré? ¿Cómo sé que son? Son wax. Compré dos, este... Para remover el pelo. Para remover los vellos. Ah... Ah... Este... Max. Y este también, este... Es quiero decir que compre también este... Este... Compré dos. Compré esta. Esta es grande. Este... Miren nomás. Este es grande. Y... Pues, yo no sé cuánto me costó porque por todo fueron 70 dólares. Fue mucho... Mucho dinero. Son para removerme todo este... Todos estos vellos. Pues tengo mucho... Tengo... Estoy bien este... Muy peluda de la cara, ¿verdad? Y también les quiero decir que... También agarre este. Miren, agarre también. Ah, este ya se los mostré. También agarre unas pinturas para los labios. Son mate. Agarre este color bonito. Este es un color... Este... ¿Qué color es? Ay... Mmm... Ah, no se mira muy bien, pero agarre este. Es como un color... Como color uva. Ahí también agarre este otro. Este es más... Ay... Acá tienen... Como qué color es, pero pues no... A esta hora ya no miro bien, amigos. Este... Quiero decirles que ya... Tanto mirar el celular... Casi no miro bien. Sí, pero aquí estoy con Pedrito. Lo digo que no voy a ir a mi espejo, porque aquí con este me voy a maquillar. Este... Hasta que con este también me voy a andar quitando el pelo de la cara. Con este espejito. Mmm... Pues sí. Agarre tres. Agarre también este malarito. Este me lo pongo porque a mí, este, como soy muy piel, muy grasosa, casi no me dura la pintura en la cara, no me dura este, ni el maquillaje. Ah... Se me corre bien rápido, porque pues tengo mucha grasa en la cara, tengo mucha grasa... Y por eso compré este, porque este me hace que me pegue a la pintura, porque pues... Cuando yo me... Me así este... Me maquillo los labios. Ah... No se me queda mucho tiempo, luego se me borra. Muy rápido, porque soy muy grasosa de la piel. Ah... No sé. Creo que este... Es bueno eso, porque... Se mantiene uno más joven y yo pienso que por eso... Este... Mmm... Casi no tengo tanta arrugas todavía. Yo pienso... Hola, ¿me gusta? Mi piel es bien grasosa. Hola, mi piel. Uh-huh. Hola, mi piel. Hola, mi piel. Y si, ya eso nomas compré, pero fueron 70 dólares con poquitas cosas. Compré otra cosita por aquí, otra cremita. Es una cremita... Es una cremita, esta cremita la compré porque... No les puedo decir por qué, este, pero... Compré esta cremita, es este... Es una crema vaginal, porque me sentí ahí un poco como... Inritada, porque como este... Me pasó este... Mi... Este... Mi menstruación, y pues quede un poco irritada, ¿verdad? Y... Tuve que agarrar esta cremita para ponerme para que... Para que este... Me sienta yo bien, porque pues estaba yo un poco... No sé. Y este... Yo busqué esta porque antes mucho iba yo al doctor porque me sentía yo mal, pero ya no... Ahorita nomas compré esta cremita. Y así me siento bien. Pues sí. Y otras cositas también compramos como este desodorante. Pero... Este no es para mí, este es... Este es un desodorante de hombre, es dog, de men. Ah... Dice... Se llama... Es un... Es para... De men, de hombre. Ajá... Y sí, bueno amigos, pues aquí estamos reportándonos. Este... Aquí estamos aquí, este... Ahorita nuestra puerta es verde. Aquí la pueden ver acá atrás, no sé si es verde o azul. Porque ya ven, yo no miro bien colores. Este... Lo verde le digo azul y a lo azul le digo verde. Aquí está Pedrito, aquí está Pedrito bien. Este... No está triste, está contento. Pero este... No puedo hacer un video, verdad, porque... ¿Por qué no? Este... Les quiero mostrar, allá está, miren, este... Un... Allá está mi... Ah... Tu cabrón. ¿Qué? Jajaja... Miren, a ver, allá está mi, ¿qué? Allá está, miren, mi... Jajaja... ¿Qué está ahí? Mi cabrón. Jajaja... No, tú no eres un cabrón. Si. Dice que se hizo este cabrón. Miren, no, ahí está el... ¿Cómo les digo el...? ¡El cabrón! Ay, ahí, ¿cómo se les dice el...? Cabrón. Ay, ahí el pasillito pues, la... El... El... El corredorcito que tengo acá atrasito, acá afuera la puerta. este tengo abierta esta puerta y así para que vean y conozcan un poquito de aquí donde estoy verdad? si amigos y luego este ya estoy sentadita en mi en mi silloncito el que tenía yo allá este silloncito me lo dio belgica era de ella pero ella me lo regalo para que me siente para que me siente a hacer un vídeo en vivo me dijo ella no sé y este hay amigos es que un pequeño medio comezón por acá me bañé bien temprano pero te estoy sudando otra vez y es que salí un rato salí a comprar unas cosas salí a comprar esto y me llevé este suéter porque tenemos que hacer línea para entrar a todas las tiendas hay mucha gente y este por eso tengo que hacer línea no está muy larga las colas vamos larga la cola de gente hay mucha gente comprando y por eso tengo que tengo que llevar este suéter porque estoy parada en el sol por por bastante tiempecitos y si como ya vieron a pedrito ahí está si pues yo le estaba diciendo que manda a no y a pedrito tampoco lo dejaron entrar no dejaron pasar porque nomás deje pasar a puro adulto y debemos llevar las mascarillas no nos dejan pasar sin mascarilla y si amigos este aquí está este niño trepándose miren nomás se trepa acá pero yo le digo que no no esté porque está pisando allá afuera y luego viene para acá otra vez este este le digo que está ahorita ya es bien tarde ya son este a ver pasame esa bolsa ahí tengo mi otro teléfono a ver si ya vamos a ver a qué hora son yo se que muchas personas estaban preocupando porque pues no he hecho video porque pues no he podido hacer pero ya voy a hacer un poquito de video a ver como le hago son a las 7.32 pm de la tarde aquí en Fresno pues si aquí reportan su amiga Sandy Sandy y Pedrito estamos aquí estamos sentados descansando ya porque ya es tarde ya estamos a punto de irse a dormir dice ella dijo que se fue con su hijo si amigos hola amiga saludo dice nuestra amiga Liz Luna Vlogs saludos amiga hola amiga este Norma Gary saludos hola hola amiga este Mireia Chula Vlogs saludos ah si aquí está pues si amigos este ahorita acabo de ir otra vez a la tiendita fui a traer unas cositas fui a traer una este como una fui a traer algo para para acá para nuestro para nuestro baño porque le faltaba algo porque le faltaba algo ahí este como una parte y por si acabo de ir a traer y pues ya llegamos y ya ya me van a mostrar este y si mañana voy a estar quitando el pelito a mi niño porque pues ya no miren que largo ya lo tiene porque pues ya ven que no hay este ahorita no hay este gente que ellos los que pues como les digo las estéticas no están abiertas las que cortaban el pelo pero ahorita ya este ya vamos a cortar el pelito a mi niño tambien y y yo hasta que haya hasta que este abierto voy a tener que este pintar tambien verdad esto negro que esta aqui porque pues ya esta muy negro y tambien por aqui este por aca adentro tengo como unas aca abajo tengo unas canitas yo no se porque salieron aca abajo pero tambien este les doy una pasadita asi les doy las pinto a veces de este color amarillito y tambien haberlas echo asi cuando me echo los rayitos pues ahi van pintandose tambien porque como pues no son muchas nomas son unas poquitas yo no se porque aca arriba nace el pelo negro ya esas cositas me nacen por aca abajo aca abajo aqui miren esta aca pues esta bien que no casi no se miran verdad pero no por aca estan no se porque estan por alli miren jaja ya esta por el pelo jaja no se porque pero nomas me salieron por este lado pero pues no a mi no me da pena decir lo que tengo les voy a mostrar todo lo que tengo y si mmm pues si asi saludos amigos dice si amigos este pues si aqui estamos aqui este aqui estamos bien y pues si no iba a hacer esta en vivo pero lo hice porque hoy fui a la farmacia y ahi me encontre una seguidora y me dijo hola sandy no se si me dijo hola doña sandy o sandy pero me saludo una seguidora una una suscriptora que me conocio alla en la tienda pero ahi nos miro y me miro agarrando mis cositas me miro agarrando este mis la 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 este mis mis pinturas de mis labios y a eso nomas fui porque yo necesito andar asi y andar a este pues si nomas quiero que miren esta partecita verde y quiero que miren a a mi niño tambien que esta aqui miren esta ahi esta viendo este videos de el que le gustan pues le gusta puro este por aqui que estas mirando esto si a le encanta ver esto miren nomas que ver y si amigos este pues si aqui habido 4 minutos tenemos 13 minutos en vivo si voy a durar otro ratito para que asi este me puedan ver otro ratito y si pues este aqui estamos sentados aqui esta bien grande no esta chico esta un poco grande miren aca esta la luz prendida 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 si ya pudieron ver este mañana les puedo pueden seguirme y suscribanse mas personas para que yo les muestre mas aca donde vivo para que vean que donde vivo y para que vean todo lo demas les voy a enseñar todo 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 aqui donde vivo verdad si para que asi no no esten con el pendiente de que que ya me mori que que me llevo la chingada no se cuanto piensan ay pero esta bien que se preocupen por mi verdad porque no me ha llevado y si mmm pues si amigos este suscribanse para mas videos para que venga su amiga Sandy dice Liz Luna hablo saludos a Pedrito saludos Pedrito dice mmm si pues si pues si este dice Cervantes Flores que le mande saludos a saludos a Dieguito saludos si dice que le mande saludos a Dieguito mi hijo Pedrito Pedro mande saludos a Dieguito dice saludos 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 Dieguito saludos saludos amiguito a Dieguito a Diego que es esto osea es un niño ese creo que es el hijo de un señor se llama este le pida flores o algo asi pues si pues si asi este ya lo voy a estar quitando como les digo ya compre todas mis cosas disculpen disculpen porque tengo un poquito de sueño porque es tarde me levanté bien temprano para ir a la tienda para que no este para que no vaya tan tarde porque a tarde este hay mas gente y mas mas gente y mas linea y mas este pues un poco temprano un poco temprano pero pues no me ha dado tiempo porque pues estado poco temprano es a las 10 eh si si mas 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 17 minutos amigos ya me reporte ya este ay disculpen que ay 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 ah 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 le voy a quitar este celular a mi niño porque ya se entretiene aquí y no quiero que haga eso estás estorbando cuatro? no hace mucho calor allí no, ¿para qué? no, tú ay, digan lo que quieran amigos pues no tenes nada la cremita hola amigos, ¿cómo estás? no se preocupen no se preocupen ay, ay ay, eso es un tanto amigos, por siéntate aquí pues sí quiero este, ya tengo hambre creo que voy a ir a comer porque ya es tardecita voy a comerme otra, una cosita ligerita porque ya es noche y ya no me quiero poner tan tan, tan aquí, tan barrigoncita porque ¿pasón? tengo mucha pechuga aquí si, si, mi pasota ¿eh? mi pasota quédate porque no me estás dejando en paz ya no sé dónde está si, ya son 19 minutos pues sí amigos, este, bye bye amigos ya déjese bye amigos bye bye amigos bye, bye bye a todos saludos amigos cuídense amigos adiós 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 no, díselo wow ok, bye bye mis chulos bye 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 chulos, bye 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 chulos vaya a todos vaya a todos cuídense mucho hasta la próxima los veo ya les haré un videito ay no se preocupen yo les voy a hacer un video este, hablando sobre todo lo que pasó y todo les voy a contar todo todo, todo, todo ok, bye bye chulos pues bien